Y seguimos combinando, por supuesto, en otro de los circuitos, tu circuito, lo visito. Estamos en el circuito 8-1 con mi amiga Rosa Canto, la gente de La Mata. Buenas tardes, ¿cómo está la gente por acá? Muchas gracias, Cash, aquí visitando de casa en casa, como de costumbre lo he hecho. Desde el día uno que soy diputada de la República. Excelente. Y diciéndole gracias por esa oportunidad que me brindaron. Muchas gracias por todo lo que ellos siempre... Mira, mira, eso es buena suerte. Aquí hay algo dulce siempre. Siempre está la dulzura en este equipo, siempre tenemos la dulzura de este equipo. Y sigue la dulzura. Y sigue la dulzura, así que... Y por lo que vemos no va a parar. Ya ves ahí, ¿no? Bueno, estamos, como te digo, llevándole la propuesta aquí a todos de casa en casa y con un gran recibimiento. Eso. Que me abren las puertas con mucho cariño y mucho respeto, porque yo toco esa puerta con mucho respeto. Ok. Mucho amor. Mucho. Y ahora, Rosa, y ahora algo muy importante. Este año viene con más experiencia y con muchas más propuestas para este circuito. No solo, o sea, experiencia, sino ese agradecimiento de un circuito que siempre me ha dado la oportunidad de llegar a donde estoy. Excelente. Y de la mano, conjuntamente, vamos a lograrlo. Dios primero, el 5 de mayo. Pero eso sí, con el mejor gobierno de Nito Cortizo y todo el circuito de Arraijá. Señoras y señores, estamos acá con el próximo, el hombre que va a estar en el pleno de la Asamblea Nacional. Héctor Bras, papá del circuito 8-7. El gran Iván Vázquez, Iván Vázquez, bienvenido también. Bueno, señores, estamos caminando acá en Cunanilla. Cuéntame, ¿cómo ha sido toda la expectativa hasta el momento? Yo creo que, Cash, mucho cariño. Una comunidad apartada dentro del corregimiento de Encom. Ok. Con muchas necesidades. Y lo que nos ha transmitido a todas las personas en este sector es que Iván Vázquez ha estado haciendo un trabajo por 10 años. Excelente. Pero no es suficiente. Y hay que fortalecer la descentralización, que los recursos que lleguen a las juntas comunales realmente tengan una mayor solidez para que el representante pueda atender las necesidades inmediatas de la comunidad. Ok. Es lo que hemos palpado aquí en esta noche. Y lo más importante, que la gente va a salir a votar el 5 de mayo, Cash. Y nos van a dar el voto primero Dios, Iván va a seguir siendo representante. Oye, hermano, muchas necesidades por acá, por trabajando con todos, Iván. Bueno, son 10 años de oposición y es muy duro. Pero aquí hay más de 20.000 personas que habitan aquí, todas en asentamientos informales. Así que necesitamos un gobierno que venga y meta la mano aquí, ¿no? Es verdad. Nos queda un solo mes la recta final. Ya estamos preparados para lo que venga. La cuenta regresiva, 5 de mayo, ya saben, todos a salir a votar en plancha. Ok. Una bulla para la gente. ¡Todo brazo y perreo! Por muchas noches. Gracias, hermano. ¡Oh! ¡Oh!